¡Suscríbete al canal! Equipo de la División Oeste, de la Liga Nacional. Y ahí vemos las posiciones de la División Oeste. Ya los Dodgers están en primero. Por eso les digo que los primeros meses o los primeros días de temporada, no se aloquen porque ustedes vean equipo que empezaron mal. Y la verdad que cuando un equipo empieza bien hay que resaltarlo. Pero porque un equipo bueno empiece mal, usted en la producción un poco floja, no se vaya. Con el amague. Porque la realidad, hay equipos que empezaron en una posición que yo sé que van a terminar en la primera posición. Pero la verdad es que el que empieza mal, empieza mal. Señores, los padres de San Diego, tercero de la División Oeste, 16 y 15. Están a dos juegos del primer lugar. Ya que el equipo de los Dodgers, 18 y 13, está en la primera posición. Arizona, que estaba en la primera posición, yo estoy en segundo. 17 y 14, está a uno. Los Gigantes, 13 y 17, jugando por debajo de 500. A cuatro y medio del primer lugar. Y Colorado Rocky, 10 y 20, a siete y medio. Ahora nos vamos a los padres de San Diego porque es un equipo que de verdad no empezó muy bien o no jugó muy bien el medio abril. La realidad es que desde que llega Tati Jr., el equipo de los padres de San Diego empieza a producir y a tener una mejor ofensiva. En los últimos siete días, los padres de San Diego están bateando 3-0-2 en los últimos siete partidos. ¿Cómo está el promedio del equipo de los padres de San Diego en los últimos siete días? Fernando Tati batea 3-45, un honrón y seis impulsadas. Jay Cronover batea 2-59, cero honrones, tres impulsadas. Manny Machado en los últimos siete partidos, 3-20, tres honrones, seis impulsadas. Ahí viene Machado. También le dije eso. Es el peor arranque o comienzo de Machado. Pero ese tipo espera lo que él va a batear porque ya el tipo ha demostrado lo bateador que es y lo consistente que es el jugador Manny Machado. Juan Soto, 3-48 en los últimos siete partidos. Un honrón y cinco impulsadas. Es importante que Soto empiece a dar cable, que nada más no sea el honrón. Porque es algo que te trae de nuevo a ti como bateador. ¿El qué? Di tres cables hoy. Di dos ayer. O ha dado hoy. Entonces, es la diferencia a que tú, como bateador, cogí cinco turnos de un honrón de 5-1. No va a subir el promedio. Hay que dar cable, cable, para que ese promedio empiece a subir. Nelson Cruz bateando 400 en los últimos siete partidos. Y la realidad es que este equipo de San Diego ha dado un cambio notable. Un cambio notable en los últimos siete días. Es tanto así que ya el equipo está a... Déjame ver la poca de las posiciones. Creo que a un juego, a dos juegos de la primera posición. A dos juegos, San Diego. Del primer lugar. Todavía estamos temprano. Es el segundo mes de la temporada. Vete a la estadística y vete al picheo. Para terminar, ¿cómo está el picheo de San Diego? Dale para abajo. Todavía 4-44. Dámele a los últimos siete días. A ver cómo... Si ha mejorado el picheo de San Diego. 4-50. ¿Qué quiere decir eso? 4-81 los últimos siete días. No, no. Ahí dice noche, viejo. Es de últimos siete días. Últimos siete días. 4-50 de efectividad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el equipo de San Diego lo ha estado haciendo, es. A palo, es. Porque la efectividad está ahí. Es una efectividad de 4-50. Una efectividad alta. Quiere decir que el equipo de San Diego, su ofensiva, ha estado por encima del picheo. O sea, al picheo de San Diego le han estado haciendo carrera. Pero su ofensiva ha estado respondiendo. Y por eso el equipo ha dado un giro. Debe de mejorar el picheo de San Diego. Debe de mejorar. ¿Por qué debe de mejorar? Porque todos los días un equipo no tiene capacidad de que la ofensiva haga cinco y seis carreras todos los días. Por más duro que sea el equipo. O sea, que ese picheo también tiene que llegar al balance. Un ejemplo, una efectividad de 3-30. Un por debajo de cuatro. Para que también ayuden a la ofensiva. De que el día de que nada más hagan tres carreras, el equipo pueda ganar un partido. Porque lo que me está diciendo ese picheo hasta ahora, que si no hay ofensiva no se va a ganar juego. Por una efectividad casi en cinco, en los últimos siete partidos. Pero vamos a seguir dándole seguimiento. Mi gente, gracias. Dale like. También comparte. Y la caja de comentarios. Caja de comentarios ahí abajo. Deja tu comentario, tu fuego, lo que sea. Para que YouTube te mande tu notificación. Nos vemos en el partido de las siete y cinco. Hablamos ahorita. Caquito de muñeca.